Muy buenos días, hoy me encuentro con una nueva invitada en este espacio de conversación en ADIPA. Me encuentro con la profesora María José Correa, quien es psicóloga clínica y magíster en psicoterapia y obviamente docente de nuestra institución. ¿Cómo está, profesora? Muy bien, muchas gracias. Muy grata estar acá en esta entrevista con ustedes. Hoy día vamos a conversar de un curso, de un curso bastante interesante que se imparte en ADIPA. ¿Me podría contar cómo llegó a impartirse este curso usted en la institución? A ver, este curso que viene, que es una parte 2, un cierto nivel un poquito más profundo, viene formándose y forjándose ya hace un año, porque yo estudié el curso como nivel 1 en el test de Rochard. Hace un año ya en ADIPA, que ya ha tenido 3 o 4 versiones, si no me equivoco, y de ahí surgió la necesidad de seguir profundizando, lo mismo estudiante. Entonces la idea que este curso nuevo que se va a dictar en marzo traiga un poquito más profundizado y esté enfocado más al diagnóstico de algunas patologías más puntuales. Esa es la idea. O sea, esto lo primero que hicimos en nivel 1 fue enseñar el test de Rochard, cómo se aplica, cuáles son los indicadores, cómo se tabula, cómo se interpreta, pero después hay que empezar un poquito más afinar las cosas. Y ahí ahora entonces empezamos a aterrizar y a profundizar más con respecto a estructuras de personalidad, trastornos más psiquiátricos, indicadores de suicidio, por ejemplo, del mismo test. Pero para eso se requiere una formación previa que ya hemos hecho por 3 o 4 versiones. De ahí un poco salió esto. Súper. Me gustaría también abarcarlo, quizás mi pregunta ahora va a ser más general, respecto en qué consiste para la gente que no lo sabe. A ver, este test, bueno, como igual tú mencioné, primero requiere una formación, ya hay gente que ya maneje el test, porque no vamos a revisar, no se va a revisar como la aplicación, la tabulación inicial. Entonces, en este curso, la idea es que la gente que ya viene con una base importante, generalmente son los mismos estudiantes que quizás tomaron el curso nivel 1, tengan esta base para poder nosotros bajarlo a un contexto más de diagnóstico estructural, de estructuras de personalidad, como te decía, algunos trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia, la depresión, un trastorno histérico, obsesivo, paranoide. Entonces, ahí ya vamos a ir ya dando por sabido los indicadores que en el curso nos enseñaron, ¿me entienden? Entonces, de ahí vamos a ir profundizando más para después poder revisar en un protocolo final, igual un paso práctico, que siempre es muy importante en este test, poder revisarlo, aplicarlo, y que hagamos todos un protocolo completo y veamos qué estructura tiene esa persona o ese paciente del caso clínico. Esa es un poco la idea. Súper. ¿Y cómo se estructura este mecanismo de trabajo en esta oportunidad? En esta oportunidad van a ser 12 horas ya el curso y donde primero tenemos una parte más teórica, por supuesto, recordando algunos aspectos del diagnóstico estructural de Otto Kemper, vamos a revisar cómo era la estructura de Otto Kemper, cómo él trabaja, cómo él diagnostica. Vamos a repasar algunos trastornos también desde la teoría, desde los síntomas, hasta aterrizarlo a los indicadores propiamente del Rocha. Y para después finalizar en un paso práctico que mencionaba, de aplicación. Así que tiene una parte más teórica, como de recuento, de repaso, para finalizar en este paso práctico. ¿Qué consideraciones previas usted mencionaría que sí tienen que contar los estudiantes para poder optar a esta segunda parte, por decirlo así? Sí, tienen que manejar. Bueno, siempre acá, ojo, es muy importante que el modelo que yo trabajo con Rocha es el modelo fenomenológico de Clófer, ¿ya? Porque hay otros modelos más. Entonces, el mío es más cualitativo. Entonces, la gente que lo vaya a tomar tiene que tener la formación en el modelo más fenomenológico de Clófer, y tiene que tener manejado un poco los aspectos de localización, de determinantes, de las fórmulas. Porque acá yo voy a hablar, por ejemplo, voy a decir, un indicador de suicidio que estoy inventando, necesita que la fórmula sea tanto. Y tiene que tener tal fenómeno especial. Entonces, ellos ya tienen que saber cuál es la fórmula, cómo la he calculado, qué es lo que es el fenómeno especial de desvitalización, por ejemplo, qué significa tener un bajo F por ciento. Ese tipo de cosas. Entonces, necesitan una formación en modelo fenomenológico y necesitan, ojalá, el pasado, ya sea conmigo, la universidad o en otro pregrado, manejar esos conceptos, esas nomenclaturas. Porque ahora, más que nada, vamos a ver cuál es el pack de indicadores de ciertas estructuras, ciertos trastornos de personalidad. Esa es un poco la invitación. Una pregunta que surge desde mi lado, que no soy experta desde el conocimiento, por decirlo, ¿cuáles son las condiciones de aplicación del modelo que usted trabaja? A ver, las condiciones de aplicación, yo te diría de todos los modelos. Hay otros mucho más cuantitativos, el mío más cualitativo. Siempre es la clínica. O sea, específicamente el Rocha fue creado para ser aplicado en un contexto clínico. Se ha ampliado aspectos forense, educacionales, selección de personal, que a veces se usan para ciertos cargos importantes. Pero específicamente para la clínica va a ser diagnóstico de personalidad. Depresión, sobre todo, ideación suicida, psicosis. Entonces, necesitan, idealmente, los estudiantes que vayan a tomar este curso, en línea más clínica. Porque ahí va a ser mucho más de utilidad. Para eso fue creado este test, principalmente. Entiendo. Entonces, ya no tengo más dudas, más preguntas respecto al tema. ¿Algo que le gustaría agregar a usted? Yo creo que me gustaría dejarlo invitado a todos y a todas, porque la verdad, a ver, este curso, yo desde el grupo 1 que tomé, el año pasado con Adipa, que fue, como decía, este conocimiento básico de Rocha, estaba muy ansioso por este curso que se hiciera. Quiero un poquito profundizar, un poquito más, son 12 horas más de especialización. Entonces, para los que van a estar en clínica, los que necesitan hacer diagnóstico más específico, los que necesitan, de repente, emitir un buen informe con psiquiatra, para un aspecto más clínico, tomar decisiones en ese aspecto, lo invito cordialmente porque va a ser de mucha utilidad. Porque aquí, finalmente, van a poder, todos estos indicadores que tenía un poco en el primer curso visto como por separado, van a estar acá, agrupados por estructuras, por trastornos. Entonces, va a ser de mucha utilidad. Entonces, yo los dejo muy invitados. Estaban muy ansiosos los estudiantes. Yo sé que voy a tener muchos estudiantes que están preguntando de los primeros cursos para que puedan seguir complementando los conocimientos que ya tienen. Eso, esa es como la invitación y que vengan con todo el poder y con todas las fuerzas y las ganas de aprender. Muchísimas gracias. Entonces, con estas palabras terminamos la entrevista y la invitación ya está hecha. Que lo aproveche. Sí, lo esperamos. Totalmente lo espero. Así que para el 30 y 31 de marzo, si no me equivoco. Exactamente. ¡Gracias! ¡Gracias!